Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y hoy les traigo los estrenos para el mes de abril de anime en la plataforma de Netflix. Arrancamos el primero de abril con los primeros estrenos que son las 7 películas restantes de Estudio Ghibli para completar estas 21 películas que han salido a lo largo de estos meses en Netflix. Primero de abril, primero de marzo, primero de febrero. Esta vez se completan el primero de abril con Pompoco, Susurros del Corazón, El Castillo Ambulante, Ponio en el Acantilado, La Colina de las Amapolas, El Viento se Levanta y El Recuerdo de Marnie. Estas son las 7 películas que van a venir el primero de abril de anime, por supuesto, de Estudio Ghibli en la plataforma de Netflix. Por lo siguiente, todavía no hay demasiados anuncios confirmados. Yo sí les puedo mostrar algunos, que son los que tengo anotados aquí, que es el día 2 de abril. Tenemos la película de Violet Evergarden, película que sí va a estrenar en los cines argentinos, pero como ya sabemos, no se va a estrenar, o por lo menos por ahora está postergado, por supuesto, su estreno. La película va a aparecer en Netflix el día 2 de abril. La historia de Violet Evergarden, una veterana de guerra que escribe cartas para sus clientes, mientras descubre el significado de los sentimientos humanos. Por Estudio Kyoto Animation, por supuesto, con una gran animación impecable, se estrena el día 2 de abril en la plataforma de Netflix. El siguiente estreno pactado para el 9 de abril en la plataforma de Netflix es la segunda temporada de Highscore Gear, que es las aventuras de estos dos chicos por convertirse en grandes jugadores profesionales de máquinas arcade. Una historia llena de comedia y recuerdos de las maquinitas no se espera en Netflix desde el 9 de abril. Esta es la segunda temporada, la primera ya la pueden, por supuesto, disfrutar en la plataforma de Netflix. El siguiente estreno, aún sin fecha confirmada, es Ghost in the Shell SAC 2045, versión en CGI de Ghost in the Shell, coproducida por Production IG. Nuevamente tiene como protagonista a Kusanagi y está ambientada en el año 2045. La serie cuenta con dos temporadas de 12 capítulos y sirve a forma de secuela de Ghost in the Shell Stand Alone Complex, aún, como ya dije, sin fecha de estreno confirmada. Y el último anuncio que tiene Netflix para abril es Brand New Animal, también aún sin fecha de estreno confirmada. Se conoce que el estreno va a ser en abril, pero tampoco podemos confirmar si este título va a llegar a todo el mundo o solo se mantendrá dentro de Netflix Japón. Una curiosa historia que mezcla la acción con personajes de aspecto furro. Cómo estamos con los furro, la verdad que me parece ya demasiado, pero tiene buena pinta el estudio Trigger, que son los ex-Gynax, así que los creadores de Evangelion, por supuesto. Así que tiene buena pinta y yo espero que salga en abril en Netflix. Por lo que tengo entendido, parece que esta solamente va a ir para Netflix de Japón, pero bueno, veremos después si sale en alguna plataforma oficial o se queda en Netflix para todo el mundo también. Son pocos los que tenemos por ahora confirmados. Siempre sabemos que aparecen a último momento más estrenos. Ahora con todo este temita no sabemos si va a haber más estrenos o no. Yo calculo que sí, porque Netflix no solo no se ve implicado en esto, sino que por el contrario está saliendo bastante favorecido con la gente en sus casas. Gente, estos fueron los estrenos para el mes de abril. De anime, por supuesto, para la plataforma de Netflix. Si les gustó el video me pueden dejar un like, me pueden dejar un comentario diciéndome si algún estreno me salteé o saben de alguno que todavía no se haya anunciado, pero que vaya a salir en abril. Yo los quiero mucho como siempre. Suscríbanse si no están, así seguimos creciendo. Nos vemos en otro video. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!